¿De qué te acusan, chavaco? ¿De qué te acusan a ti? ¿De qué te acusan a ti? ¿Qué te acusan a ti? ¿Qué te acusan a ti? ¿Qué tú tienes que decir respecto a eso? Bueno, yo la llevo a la casa porque fue ella que fue a la casa a la hija. ¿De qué te acusan a ti? ¿Cuántos años tiene la niña? ¿De qué te acusan a ti? ¿De qué te acusan a ti? La primera vez que tú la ves a ella. ¿Tú tuviste relaciones con ella? La primera vez que tú la ves a ella. ¿Usted era novio de ella? ¿Qué edad tú tienes? 4 años.